En el mundo agitado en que vivimos, muchas gente se siente cansadas o sin energía. El mi mayor deseo es que todos ellos, todos ustedes, tengan la oportunidad de conocer la Pulsera Optima. Tal como lo hice yo. Pulsera Optima Plus, de venta exclusiva en Sanborns o pídala al 420-1020.